Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. América, América, es América, todo un inmenso jardín, eso es América, y busque entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre las hojas se durmió. Noelia! Noelia, 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 Noelia... Noelia, 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 Noelia Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su presión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad